de la familia de Hans Danberg, embajador recientemente hasta su muerte de la República Dominicana en Canadá. De 9 a 4.30 de la tarde de hoy, sus restos serán velados en la funeraria Blandino de la Brown Lincoln. Adelante con el... Si es por eso se hizo, aunque el decreto es del año pasado, fue el último decreto que se conozca, ¿verdad? Porque evidentemente la Gaceta Oficial puede publicar luego otros que no fueron dados a conocer de forma tan, digamos, tan importante. Pero ese decreto es el último que se conoce del año pasado y declara el día de hoy, día de duelo, precisamente porque hoy es cuando ya se harán las honras fúnebres al embajador Danberg. Fue repatriado desde Canadá en los procesos que se llevan a cabo para esos fines y hoy es que ya está disponible para rendir honores al embajador Danberg. Entonces, el primer decreto del año con numeración, que es el 1-2024, fue este, en el cual el presidente de la República firmó y que crea un mecanismo de... ¿Cómo que se llama? Es como un protocolo, si se quiere, de alguna forma, para la contratación de publicidad y colocación publicitaria del Estado. Hay diferentes cuestiones aquí, hay un marco general que establece las colocaciones por el perfil de los espacios que se van a colocar, el alcance que tengan. Se establece que solamente deben tener publicidad para difundir los aspectos importantes del gobierno, se trata de evitar la promoción de funcionarios, se establecen mecanismos para que la colocación se haga de acuerdo al perfil del público que se busca, o sea, que el medio por el cual se publique tenga alcance y llegue a ese público perfil para el cual está destinada la publicidad. Y un sinfín de parámetros que, en sentido general, para mí, se acogen a unas condiciones naturales. Yo no veo nada extraño. Lo único, digamos, de alguna forma que, y vi los compañeros ayer que en algún momento, con razón, expresaban preocupación por las campañitas que se montan para que se reduzca la publicidad. La publicidad, en ese sentido, no toca la cantidad de publicidad, salvo en el periodo electoral, que es algo ya que viene dado desde la ley. La ley electoral establece restricciones para las colocaciones publicitarias, no en montos, pero sí en el tipo, en el perfil, en los periodos electorales. Pero fuera de ahí, no hay una afectación en las proyecciones que pueda invertir el gobierno en publicidad, el Estado de publicidad, y eso es algo que yo no lo veo malo, todo muy por el contrario. Independientemente de que el gobierno y cualquier institución pública del Estado tiene la posibilidad o no de contratar publicidad, es un derecho. Tampoco hay por qué, digamos, hay gente que busca satanizarla, y eso no está bien. Hubo en un momento que se pudiera pensar, y sé que era la preocupación que ayer mostraban mis compañeros, de que el gobierno venía por ahí. Pero, por lo que leo en el decreto, y lo leí, no veo esa afectación, reitero, desde el punto de vista de buenas prácticas en la contratación de cualquier servicio. Eso es un marco regulatorio natural, que de hecho, si no lo personaliza, pienso yo, puedo estar equivocado, a medios como este le favorece. Porque lo que son, si acaso, lo que pudieran afectarse son esos medios que son medios fantasma, que plataforma digital, que una cuenta, que una cosa por allá. Medios como estos se afectan en nada con este tipo de regulación, porque son medios que establecen, todos esos rigores que tienen ahí, están muy claramente establecidos para medios tradicionales como estos. Bueno, a mí no me gustó la convocatoria ni la conferencia de prensa para dar a conocer el decreto, porque entiendo que el gobierno podía hacer eso sin la necesidad de convocar a la prensa para decirlo, porque da la impresión de que el presidente le está respondiendo a la oposición, y le está diciendo a la oposición, ustedes tienen razón con el tema de la publicidad, vamos a corregir eso. Es la impresión que le queda a uno, es la impresión que le queda a quien lee lo que ha ocurrido, le da la impresión de que, bueno, pero mira, parece que había algo de eso y el gobierno lo está regulando. Lo pudo perfectamente regular y con la transparencia y con el cuidado que se está manejando el gobierno en muchas áreas, incluyendo el de la publicidad, creo que eso perfectamente pudo haberse manejado sin importantizar el tema para dar la impresión de que se le está respondiendo a una preocupación o un discurso que la oposición tiene con respecto al tema de la publicidad, del que hemos hablado nosotros. Oscar tiene razón, para medios de alcance nacional como los que nosotros manejamos, donde participamos, que además producir estos programas y estos medios en el aire 24 horas supone una inversión sumamente importante, para estos medios no habría problema porque estos medios están más que justificados en la colocación de publicidad pública y privada. Pero de verdad que no siento que beneficia al gobierno haberse sumado al coro de la publicidad y haberlo tratado en una conferencia de prensa que encabezó el presidente. Importantizar un asunto que el gobierno perfectamente pudo haberlo establecido y creo que lo ha ido corrigiendo sin promoverlo mucho. Hay gente que tiene una página digital que nada más lo conoce él o ella y usted ha visto en principio, pienso que eso se ha ido corriendo, montos asombrosos de colocación. 10 millones de pesos de colocación de publicidad. Alguien que tiene una página que hace una sola gente, que no invierte 3 centavos, va a abrir una página, pagar el dominio, lo que eso cuesta a la Universidad Católica y ya. Y ya tiene una página y le colocan sumas extraordinarias de dinero, ya eso es otra cosa y eso no tiene explicación ni justificación. Las cuñas en el caso de los espacios para los digitales, eso tiene un precio, tiene una tarifa y tiene mucho que ver con la cantidad de seguidores, con la cantidad de televidentes, con la cantidad de oyentes en el caso de la radio. Entonces eso, obvio, tiene que ser justificado, pero yo creo que pudo haberse regulado o pudo haberse emitido el decreto sin que el Presidente de la República en persona asumiera esto, porque entiendo que es darle espacio a la oposición que ha asumido eso como un tema de campaña. Las instituciones públicas, los organismos del gobierno, tienen necesidad, tienen obligación de promover cosas. Por ejemplo, ¿cómo no hace una campaña el Ministerio de Salud Pública cuando sabe que tiene que advertir a los ciudadanos sobre una pandemia, una epidemia, alguna enfermedad, decirle a la gente cómo tiene que cuidarse del dengue? ¿Cómo no articula una campaña para eso? ¿Cómo no articula una campaña para convencer a la gente de la necesidad de vacunarse? ¿Cómo se sustrae el gobierno de eso? Esa pena de que diga que el gobierno no opera y que la gente anda como quiera y que se contagiaron del dengue no sé cuántas personas. ¿Cómo no opera la publicidad del Ministerio de Agricultura para decir cuando hay veda para el cultivo X en una zona tal porque no hay agua suficiente, como ha ocurrido con el arroz? Para no tener, porque por no hacer la campaña de orientación, tener después que ir a fumigar el arroz y quemarlo, ¿verdad? Hubo un gobierno que le llamaron los quemarrós, porque después de que sembraron el arroz y no había agua para ellos, lo quemaron en una avioneta con fertilizante, con químico, quemaron el arroz. Entonces, las instituciones del gobierno necesitan de promover cosas. Necesita el Ministerio de Interior promoverse. Claro, esos programas que está desarrollando el Ministerio de Interior necesitan de promoción porque lo que se está tratando a través de, por ejemplo, estos encuentros de vuelta al barrio es de resaltar valores y eso tiene que promoverse por razones obligatorias. Y puedo citar otras instituciones más en las que necesariamente hay que incurrir en los programas de publicidad para que el gobierno diga las cosas que hace. El gobierno necesita promover cosas. Ya otro asunto es que utilicen la figura del presidente, que utilicen la figura del ministro, que utilicen la figura del director general y que eso pueda utilizarse, obvio, en detrimento de los competidores de la oposición. Ya eso es otra cuestión. Parece que el nivel de preocupación en el gobierno por ese tema, cuando el presidente lo asume, es porque midieron y dijeron, bueno, a esto hay que salir al frente. El presidente dijo, nos estamos colocando una camisa de fuerza. Creo que fue el término que él usó. Yo no creo que se está colocando... Siempre hay una discrecionalidad en estos asuntos. No quieran nada tampoco. No. No. ¿Y por qué entonces tomar el... Las redes sociales. Bueno, pues entonces... Ahí hay... Dígame un punto. Dani se dijo algo que yo quiero retomarlo ahí, porque es verdad. Si algo lo observo es lo mismo que lo observa Dani. Es necesario el bulto en relación a esto. Y, por ejemplo, yo tengo la información de que esto no es nuevo. El gobierno tiene meses trabajando en un proyecto para regular la publicidad. Meses. Incluso fue el primer decreto. Y ha contratado a gente especializada en eso y ha hecho benchmarking con otros países de la región con características similares. Visto lo que se hace. Y lo que hay es un proyecto de ley. Un proyecto de ley para pasarlo para todo el Estado que estaba pendiente para pasarse. Y se adelantó parte del proyecto de ley. Se colocó un decreto. Y se lanza ahora a principios de año. Entonces, que agarra... En el espía de hoy... En el espía, no, perdón. De buena tinta de hoy, el dinero libre. Titula... El gobierno coge toda la presión. El primer decreto del 2024 lo demuestra. Claro que sí. Hicieron una campaña de redes sociales con hojas de... Que publicaron por aquí, por allá, por allá. Y el gobierno cogió la presión. Y publica eso. ¿Qué estoy de acuerdo? O sea... Y para que estemos claros, porque ahorita comienzan a hablar a mí en miérquida. Uno está sangrando por la herida. Lo reitero. A nosotros no afecta en nada eso. En nada, en nada, en nada, en nada. Se le afecta a eso que usted decía. A eso que hacen campañitas, que lo que tienen es una cuenta de Twitter, que no hacen nada. No gastan dos cheles. Cogen un video de nosotros, de un entrevistado, lo reproducen, lo hacen viral, tienen mucho view. La gente no produce un peso. No gastan lo que uno gasta aquí, ni emplea la gente que uno emplea. No gastan un centavo. Para producir esto. Un peso no gastan. No gastan un centavo. Echando barreras en sus casas, porque no tienen oficio. Son influencers. Es un oficio nuevo, influencers. O sea, a esa gente le pagan dinero. Ahí sí esa gente va a tener que justificar sus influencers, que son, para cobrar. Nosotros no. Nosotros no le importan esa imagen, desde el punto de vista empresarial. Pero es verdad que el gobierno da una imagen de debilidad ante cualquier campañita de redes. Y fíjate que es un paso atrás. Creo que Dani lo observaba hace unos días, estando a finales del año pasado, que con lo de Airodón, el gobierno, decíamos el presidente, parece que dejó atrás esa vaina. Dejó atrás. Dejó atrás. Y con el Consejo Nacional de la Magistratura, con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, demostró el presidente que estaba dispuesto a gobernar con valor. Esto me dice lo contrario. Pasito atrás. Paso para atrás. El editorial del periódico Hiderio Libre es sobre el mismo decreto, también hablando, las preocupaciones sobre las colocaciones a través de estas plataformas internacionales y que hay que tener el cuidado con la distribución y que se garantice que la inversión que se haga hacia esas plataformas también sea equilibrada respecto a los medios de comunicación nacionales de República Dominicana y esas cuestiones, ¿cómo se van a hacer realidad? Digo yo, en la supervisión, la entidad que violente el procedimiento que se establezca para estos fines. No sé, a veces se mete la pata o los dos pies en un solo zapato y es como enredarse. Yo sé que ahí vienen las elecciones y hay mucho de esto envuelto. Pero vamos a ver lo que van a hacer con eso. Bueno, pero ojo con eso, sí, vamos a estar pendiente a ver cómo eso se va a verificar, pero odio que el propósito es bueno, el propósito es bueno. Hay que usar de la manera más racional posible los recursos del Estado. Nos vamos a publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!